Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, el tractorista Y bueno, aquí veis que estoy en Debian, pero voy a hablar de Linux Mint Linux Mint 20.3, que aún sin anuncio oficial Ya está disponible la beta de la 20.3 para que la vayamos probando, testeando, etc. Yo ya me la he bajado, la edición Cinnamon, que es mayormente la que suelo usar Y bueno, pues la tengo por aquí, Linux Mint 20.3, Cinnamon, Beta, ISO ¿Qué decir? Abajo en la cajita de descripción os dejaré el enlace a la beta por si queréis Bajárosla para que veáis de dónde se baja Yo suelo siempre bajarla de, bueno, de ahí Entramos, por ejemplo, aquí en Linux Mint.com Ok Linux Mint, por cierto, ahora que me ha salido en los En los Liquorix, he quitado el kernel Liquorix porque con la Bueno, vamos a entrar primero y lo explico, no, Linux Mint Linus Mint Punto com He quitado el kernel Liquorix porque Con la tarjeta Wi-Fi que tiene este Slimbook Vamos a darle LSPCI Tiene una, aquí está Una Intel 7265, no me funciona el Bluetooth Lo enciendo, si apaga, lo enciendo, si apaga Y no me va bien el Bluetooth Así que he quitado el Liquorix Sin embargo, con el El que trae Debian El kernel que trae Debian Que no me acuerdo cuál es Vamos a darle un Neofeet Neofeet Trae el 5109 El 510-9 Con este kernel que trae en repositores Funciona perfectísimamente el Bluetooth Y funciona perfectísimamente la Wi-Fi Funciona perfectísimamente todo Y con el SAMMOD El SAMMOD El que dije que comentaba en el vídeo anterior La versión Realtime También me funciona perfectamente el Bluetooth Y la Wi-Fi Pero con el Liquorix Con el 515 No me funciona el Bluetooth Así que he quitado el Liquorix Y he dejado simplemente El kernel que trae por defecto El repositorio 5109 Y el SAMMOD 510 No sé qué Realtime Ok Ya sabéis que En mi vídeo anterior Sobre yo Yo mismo y Debian Explicaba La Wi-Fi De SAMMOD La Wi-Fi De Liquorix Etcétera Bueno Dicho esto Dicho esto Vamos a Decir Comentar Que he estado yo explicando Que he estado yo explicando que no me acuerdo Venga Esto ¿Cómo me bajo yo la beta? Le doy a bajar por ejemplo La anterior 20.2 Que la estable Download Y ahora pues me voy Por ejemplo Yo quiero la cinnamon Pues le doy Quiero download La cinnamon Ok Y yo siempre me la bajo Por mi situación geográfica Siempre de Irlanda Me va muy bien Este server Copio Copio el enlace Aquí es donde pone Irland GeaNet Y aquí Le doy pegar Y veis que me pone la ruta completa con la ISO Pues yo le quito Hasta donde pone Le quito esta estable Le quito estable Donde pone eso Ok Y aquí abajo en testing Y veis que 20.3 cinnamon 20.3 mate 20.3 xfc Beta Beta Así me bajo las betas Siempre me la bajo de aquí De Irlanda Que me va muy bien siempre Pero cualquier otro server Oficial De los que trae Le doy min Es evidentemente Válido Dicho esto Os dejaré este enlacito Por si queréis probarla Podéis bajar De esto La ISO Aquí tenemos El último boletín de noticias De la gente de min Ya sabéis que Suelen publicar Un boletín por mes Un boletín mensual Bueno Aquí no contaron mucho Que a principios Por ejemplo Tenían Planeado lanzar La 20.3 beta A principios de diciembre No hay anuncio oficial Todavía Pero ya está la ISO En sus servidores Como veis por aquí Y bueno Pues mate 1.26 Flashpaw 1.12 Bam 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 Las X apps actualizadas El tema del PDF También una cosa Muy bonita Cinnamon 5.2 Etcétera Etcétera Bueno Una captura de pantalla Que esto Que ha hecho este Amable Muchacho Viene con el kernel 5.4 Dice Ahora vamos a ver Porque yo ya la tengo A este lado Aquí creo yo Que deberían Deberían haber En la gente de min Haber Subido un poco El kernel A otro LTS Al 5.10 Por ejemplo LTS ¿Por qué? Os preguntaréis Porque El 5.4 Para cierta gráfica Por ejemplo En mi equipo En mi Slimbo 1 AMD Ryzen 7.4800H La gráfica requiere Los gráficos integrados Requiere a partir Del 5.5 Hacia arriba 5.4 5.5 Hacia arriba Entonces se queda Un poquito De aquella manera Para que tengas El tema gráfico completo En De este ¿Cómo se llame? En los gráficos integrados Pero bueno Cinnamon 5.2 Esquinas redondeadas También han metido En esta versión Debo decir Que Yo ya la he estado Viendo en la virtual En Cinnamon Como que no Me gusta como queda No me gusta como quedan Las esquinas redondeadas En Cinnamon Bueno Veis aquí Que Viene con XFC 4.16 Sería interesante Hace tiempo Que no pruebo XFC Me gustaría Probarlo Mate 1.26 Hace tiempo También que no pruebo Mate Pero bueno Mucho más Tiempo que XFC Pero bueno Y Tan 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 Aquí tenéis también En el portal De Naito File Linux Tenéis Los enlaces directos A la versión Cinnamon A la versión XFC Y a la versión Mate Vamos a verla Sin más dilatación Antes Aquí tiene una captura ¿Veis? La esquinita redondeadas Como con el tema de Min Quizás con el tema de Min Que no queda bien Ahora vamos a verla en situ Porque ya la tengo virtualizada Pero por ejemplo Si nos vamos a Genome De Debian Estoy en Debian 11 Vamos a abrir una carpeta Por ejemplo En mi home Veis que aquí Con el tema Guaitas Más o menos Si queda bien Las esquinas redondeadas Leñe con la silla De las ruedas Que se va para atrás No me gusta Bueno Aquí en Genome En Genome Si queda más o menos Decente Las esquinas redondeadas Yo creo que sí Yo creo que sí Abajo Abajo no están redondeadas Abajo hace pico No habían fijado Bueno Pues nada Vamos a ver Linux Min 20.3 Beta Cinnamon ¿Ok? Pues venga Vamos a cerrar aquí Vamos a abrir una caja Que ya la tengo instalada Aquí está Bienvenidos a Linux Min Pam 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 20.3 Cinnamon 64 Bin Esto lo vamos a cerrar Y esto lo que vamos a hacer Es ponerlo a pantalla completa Pero para que me ponga Pantalla completa Vamos a entrar aquí En la configuración Pam 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 Monitor Monitor No sé por qué No lo toma cajas A pantalla completa Cosas de Min Son las cosas de la vida Son las cosas del querer Aplicar Error No sé qué Estas cosas de Bueno Bueno aquí veis ya Aquí tenemos Tenemos la pantalla completa Aquí veis ya Lo que decía ¿No? Lo mismo que En Genome En Debian Genome Esquina redondada Superior Y abajo Tenemos en pico No está redondeado Pero no sé Quizás sea Mi Impresión Mi impresión ¿No? Pero que No me gusta Como 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 queda Comparándolo Comparándolo Como queda En Genome En el tema Guaita Quizás El dibujado De los De los dibujitos Del Del borde De ventana Como has dicho Veo yo Que le falta Ese ¿No? Ay Por favor Bueno Vamos a ver El tema Aquí tenemos A Linux Mint El mismo Fondo de pantalla Horrible Siempre La misma Configuración De siempre Realmente Yo es que Cuando hago Revisiones De Linux Mint Es que Estéticamente Es idénticas Son idénticas Una versión A otra Si hay cambios Internos Hay esto Y el otro Pero por fuera El vestido Es prácticamente El mismo Y dices Tú ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? Si es que está todo visto Ya veis El fondo de pantalla Ese es un poco feo No es tan feo Como otros Pero bueno Es un poco feo En En La disposición De siempre Es decir El panel inferior Con Los iconos Anclados Aquí El del Botón de inicio El mostrar escritorio Navogador Firefox La terminal Y el Archivo Sonemos Y a la derecha La bandeja del sistema Con los típicos iconos De A esto Es nuevo Que lo han agregado Veis aquí El tema De los eventos El visor Este de eventos Lo han anclado Este widget Aquí al widget Del calendario Y ahora está Ahora está pegado aquí No está más No está más Tenemos el del volumen El de la red El de expulsar cosas Esto Que yo Lo he abierto antes Y se ha actualizado Cuatro paquetitos De Pulse audio Y esto Y lo otro Tampoco Mucha cosa Y el de esto Como se llame Que te lanza El informe del sistema ¿No? Arriba para abajo Información del sistema Informe de error Etcétera ¿No? Bueno pues Si hacemos clic derecho Aquí en el escritorio Tenemos las típicas opciones Carpeta Documento Manipulaciones Añadir al escritorio El fondo Cambiar el fondo de escritorio Crear un lanzador nuevo aquí Abrir en terminal Y configurar Vamos a Antes de Seguir con el tema Vamos a entrar aquí A la configuración De propia de Cinnamon Y nos vamos a ir A información del sistema ¿Veis aquí? Linux Mint 20.3 Cinnamon Versión de Cinnamon 525 Rima incluida El núcleo El kernel 540-91 Y bueno Lo demás Hay información de mi máquina Y de mi máquina virtual Que tampoco tiene Mucha más importancia Que esa Pues ya veis 525 En esta beta Y el kernel 540 ¿Ok? Compilación 91 Y 20.3 Beta Cinnamon 20.3 Se llama Una Una Con N Una 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 ¿Por qué es una? No son dos ¿Eh? Ok La anterior Era Uma De Uma Y ahora es Una Bueno Dicha la tontería Bueno Que es cierto Que se llama Una Pues dicha tontería Correspondiente Vamos a ver el tema Bueno Tenemos lo de siempre La típica configuración De Cinnamon Realmente ¿Qué vamos a explicar aquí? Pues bueno Todas las aplicaciones Accesorios Gráficos Internet Oficinas Sonores de video Vamos a revisarlas rápidamente Porque tampoco es que sea Es decir Trae prácticamente lo mismo de siempre Van actualizando Van refinando Van esto Van lo otro Pero es que Es que Es que Bueno Accesorios Archivos Calculadora Pantalla Discos Editor de texto Formateador de memoria USB Gastar archivadores Pam 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 Notas Tipografía Canoceros mías Visor de documentos Visor de imágenes Warpingator Nunca he probado Esto es para intercambiar archivos ¿No? Nunca lo he probado Aquí lo abras Está inicializando Lo abres Perdón Yo 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 El nombre que le he dado A la virtual LM Guión box Y bueno Que no se han encontrado dispositivos Supongo yo que esto se conecta con Algún Android Un teléfono Etcétera Pues para Intercambiar archivos Enviar y recibir archivos A través de la red ¿Ok? Yo Acabo de instalar en Virtualbox Perdón En Genomebox En caja Y no tengo nada de eso Bueno En gráficos tenemos Dibujo Escáner de documentos Y PIX Y PIX es un Un visor ¿No? De esto Un ¿Cómo se llame? ¿No? Un leche De estos Sí ¿Qué es PIX? Y tú me lo preguntas ¿Qué es PIX? PIX ayuda Acerca de Un visor y navegador De imágenes Sí Como Getum ¿No? Getum De ese Más o menos El icono Mólo Parece a PIXASA ¿Verdad? El icono de PIXASA ¿Se acuerdan de PIXASA? ¿Existe PIXASA? No existe Fijaros que aquí En el tema oscuro Las esquinas redondeadas Ya no quedan tan malamente Pero en el tema claro Sí En el tema claro Sí Aquí en el tema oscuro Tiene otro Otra mejilla Tiene otra mejilla Sí, sí Tiene otra mejilla ¿Verdad? En el tema oscuro Venga Mira lo que hemos descubierto Ahí Aplicaciones web En la categoría internet Thunderbird Chat Firefox Y Transmission Esto es por si queréis Aplicaciones web Ya he hablado de ellas Hace tiempo Si queréis por ejemplo Encerrar En una página Vuestro blog El mío Es amarejo aquí Youtube Y cualquier cosa Aquí Dentro de una aplicación Pues le dais aquí Agregáis tal y cual El nombre La dirección Pon, pon, pon Y ya está Y en vez de abrir Youtube en el navegador Podéis abrirlo aquí Por ejemplo For example Que dirían los ingleses No tiene más misterio En oficina Tenemos biblioteca Calendario LibreOffice Toda la suite LibreOffice Completa Porque LibreOffice Es maravilla Yo no la uso Porque no me hace falta Pero quien la use Pues evidentemente Ahí está Tenemos el Uloi El reproductor Basado en MPV Y no tips Que es para ver IPTV De estas televisiones Rimmons Rimmons Pues para escuchar música Y eso Vamos a abrir Hypnotis Y vamos a ver Si hay algunos canales Tenemos aquí 859 canales Vamos a abrir Algún canal De Alemania A ver Que tal Vamos a ver Venga Venga Vamos a picar En Algún canal alemán Bueno De momento Voy a quitar aquí El volumen Por si salta Que no salte Aquí de repente Un extraño Bueno No sé Este CDF CDF Este era de aportes ¿No? Canales de TV Germany Germany Zero points Wyoming No carga Vamos a ver Este Esto como está En fin De esto Además está en la virtual Bueno Vamos a probar con otro Vamos a probar USA Vamos a ver Que están viendo Los de USA Venga USA La CNN Vamos a picar La CNN A ver si carga La CNN Si no carga Vamos a abandonar A esto Porque Tiene su rato Tampoco quiere Mira Aquí carga La CNN Aquí está Este hombre Diciendo Bueno Pues yo Estoy aquí Instalando Un Tu Debian Lo pones aquí Picas aquí Y aquí Te bajas Esto De carne Sirve No está hablando De eso Pero bueno Venga Cerramos aquí Ya vemos Que la CNN Funciona Ahora nos cierra Vamos a quedar pillado Ahora sí Venga Recordad que estamos en una virtual En una virtual Siempre van todos un poquito más lento Que si fuera una máquina real ¿Ok? Bueno Administración Tenemos lo típico de administración ¿No? De disco Energía Conosera mía Fuente de software Gestor de instalaciones Gestor de controladores O hace falta controladores wifi O hace falta Driver gráfico Etcétera Sinástica Es auténtica maravilla Una cosa que no tiene Y bueno Lo típico que hay siempre Es que siempre Es lo mismo Aquí en Min Siempre es fijo Es decir Fijo Te pones estas herramientas Te pones esto Lo quieres Bien No lo quieres Lo quitas Pones lo que tú quieras Y ya está Y en preferencias Tenemos las tres preferencias Preferencias de Cinnamon En lugares Y archivos recientes Antes de ver las preferencias Vamos a abrir Nemo Y veis aquí Mmm Veis como en blanco A menos a mí No queda la esquinita No queda la esquinita Mmm Pero bueno Las carpetas sí me gustan Me gustan las carpetas El tema de iconos O iconos Sí me gustan Me gustan Vamos a ¿Qué más? Vamos a entrar aquí Por ejemplo For example Antes de entrar aquí Vamos a entrar en el software Que yo no lo uso Pero bueno Para la gente que venga nueva Yo suelo usar Sinasti y Terminal Pues el gestor este de software Le puede venir bien Digamos que es una cosa Como tiene Genome O Discover De Plasma Cuando genere la caché Un momento Es una canción de Igna Un momento Un momento El Fag Music Un saludo Roger Madre mía Aquí estamos Aquí estamos ya Bueno Aquí tenéis Aquí tenéis Esta Esta especie De tienda Software Este gestor de software En el que tenéis Pueden ver Aquí Para instalar Arriba o abajo No sé Bueno Que queramos instalar Por ejemplo Inescape Porque os gusta El gráfico vectorial De todas estas cositas Le dais a instalar Y ya está No tiene más misterio ¿No? Y lo demás Pues tenéis Categorías También viene Flashpack ¿No? Oh mira Viene aquí Telegram Discord Egym Bywarden Usefet Bywarden Of Bitwarden Krita Etcétera CalenLive OBS Studio Vamos a ver Que versión viene De OBS Studio En Flashpack Vendrá la última ¿No? Vendrá la última 27 Uno Tras la última La última Cierto Aunque en Ming Aunque en Ming Evidentemente Está basada En Ubuntu 20.04 LTS 20.04.3 Yo os recomiendo Si vais a instalar OBS Studio Instalarlo desde El PPA Oficial O el BBS Studio Linus PPA Antes que en Flashpack Siempre que haya Ya me entendéis Siempre que haya opción Nativa Yo la prefiero Flashpack Ojo Ya sabéis que prefiero Flashpack Antes que Snap Quita, quita Quita bicho Pero Siempre que haya Una opción nativa Que funcione perfectísimamente La prefiero Antes que Flashpack ¿Ok? Pues ya está Esta es la tienda En decir Ya que aquí Cada uno entre Donde quiera Internet Sonido de vídeo Asegurio Pon, 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 pon Muchas cosas Aquí, ahí Por arriba Para abajo Ok Venga Entramos aquí En las preferencias El sistema Configuración del sistema Vamos a poner El tema negro Ya que estamos aquí Venga El tema negro O el tema oscuro Eh Ming ¿Por qué no viene El tema oscuro? ¿Cómo que no viene? ¿Qué me estás container? No viene un tema oscuro que me dice, que me dice, min x, min y, ya está, ajá, antes venía oscuro, que yo recuerde, serán cosas de la beta, venía y y dark, no viene, que me estás container, y aquí no viene tampoco, aquí viene dark, a lo mejor al cambiar aquí los controles, se pone, ha cambiado esto, vamos a poner min y dark, ¿dónde está? min y dark, ok, ¿y dónde estábamos antes de esto? ¿cambia? ah, y cambia todo, entonces ya no viene esto aparte, aquí viene min y dark, y vamos a dejar esto a ver cómo queda, venga, yo creo que queda bien, ¿veis? aquí ya los bordes de ventana en el tema dark ya, ya queda un poquito mejor, ¿eh? bueno, fuera de esto, los fondos, vamos a quitar este fondo feísimo, tenemos fondos típicos, siempre dejan algunos detrás para que tal y cual, ¿no? linux min, uliana, ulisa, uma, no uma, que es todo mal, hombre, y una, si es uma, una, la siguiente será un, 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 ya está, bueno, aquí tenemos unos fondos preciosos, ¿no? bueno, este, ¿qué tal queda? uy, 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 qué fondo, qué fondo, madre mía, eso queda, New York City, madre mía, qué fondo más bonito, además aquí este, la lámpara, no queda mal, pega un poco a los ojos este, este no queda mal, este, este queda bien, este queda bien, este fundito queda bien, ¿verdad? 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 acá queda bien, ¿verdad? sí, sí, y bueno, yo creo que voy a dejar este, bueno, ahí tenéis, los demás los tenéis por aquí, correspondientes, ¿no? tenéis por aquí tenéis por aquí tenéis por aquí ok aquí vamos a entonces salirnos esto que es aquí que me ha puesto aquí que es online eso que quiere decir el warping night ahora este antes bueno y tenemos pues ya está tipografías en preferencia accesibilidad ajuste de ventana aplicación de inicio de la preferida área de trabajo yo aquí siempre suelo poner dos pero bueno eso luego lo pongo widgets como se llaman cuántas líneas a través de la cuenta aquí un pingüino ya está un pingüino mi ascensor escritorio esquinas activa yo activo siempre esta que digo que me está toda la ventana lo que pasa es que como en cinnamon ya sabéis que no tiene se me va ahí está cuando hay varias pantallas se me va bueno extensiones yo siempre esto lo pongo transparente mucha gente como se pone eso transparente no sé qué bueno pues así van a las transparentes le de aquí a la flechita abajo ahora ya se ha descargado no voy a gestionar lo marco y el signo más para activarlo y veis ya se ha puesto el panel inferior transparente así se pone transparente ok todo lo correcto y yo como negro venga fecha y hora general general sí mi general bueno lenguaje entrada manipulaciones nos quiere manipular y aquí donde manipulaciones pongo yo los escritorios vamos a ver voy a enseñar tengo un vídeo de cómo se hace hace ya tiempo como la gente no se acuerda yo no me acuerdo tus ojos negros selección de área de trabajo aquí está no le doy aquí al signo más no ya lo tengo aquí veis voy a minimizar se me ha puesto 4 1 2 3 y 4 pero como yo quiero 2 simplemente lo que hago es que pico y digo gestionar las áreas de trabajo exposición y ya tengo aquí 4 1 y 2 entonces elimino la 3 con aquí picando y eliminó la 4 picando en la equis color a o la 3 fuera ya está ahí deja 2 y pico en el área 1 donde estaba y ya está ya tengo 1 y 2 ok simplemente dos áreas de trabajo y ya tengo panel transparente y dos áreas de trabajo por si estás en un escritorio que eres otro escritorio para más lo que dijéramos en genome parece que te va a llamar sevillano verá mira la cara cara que el abril no coño no me sale en los escritorios estos áreas de trabajo escritorios virtuales de genome de plasma todas estas cosas bueno qué más qué más madre mía manipulación en la chica esto que pone notificaciones panel el panel pues bueno se puede configurar aquí más ancho más largo más arriba para abajo privacidad privacidad yo aquí lo marco yo a mí me gusta que cuando yo salga aquí salgan los archivos pero bueno eso es cosa ya de cual no yo siempre si lo quieres marcar la marca si si no lo dejas y ya está salva pantallas vento aquí lo ponéis ponen aquí en 45 minutos a veces hablo y no se entiende bueno en hardware tenemos bluetooth color disco gestión de energía conocer a mí impresoras información del sistema lo vimos ante monitor red ratón sonido tableta gráfica y teclado en administración cortafuegos gestado de controladores origen del software usuarios y grupos y ventana de sesión de inicio pues esto sería decir que linux mi más a mano siempre igual evidentemente con todas las mejoras en el tema soporte en temas aplicaciones propias las x apps apps de la gente de mí el nuevas versiones de cinnamon etcétera 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 pero luego el aspecto gráfico es ir más o menos lo entregan estándar yo creo que para marca no mayormente como ubuntu entrega esos colores mierda esos colores pues en fin en en min la gente de min entrega esto entrega esto pues para eso tú ya lo puedes cambiar he visto que en dos o tres clic cambias y lo dejas tan bonita como la mía por favor que linux min aquí maravillosa auténtica yo no sé si poner la xfc porque siempre pongo la cinnamon pero es la que yo recomiendo ojo cuidado si quieres empezar el dinos si quieres lino sin complicaciones si quieres simplemente usar el sistema activo sin sin preocuparte nada más linux min cinnamon punto y ya está y no ni nada más ninguna distor más ni esta ni la otra linux min cinnamon olvídate de las demás si eres una persona que quieres usar el sistema operativo y ya está y no preocuparte nada más abrir tu mierda de facebook y tus cosas linux min cinnamon y ya está y no y no busca otra cosa no busca otra cosa ok venga yo creo que ya estaría no vamos a ver qué versión de cinnamon de cinnamon la 525 vamos a ver qué versión de de leña de éste han agregado de firefox barra menú yo lo pongo todavía barra menú lo pongo todavía acerca de firefox la 95 hombre la última que alegría calvoroto a por otro perrito piloto venga 95.00 ya veis linux min cinnamon 20.3 beta una una si han salido si han lanzado la beta ahora que todavía no hay anuncio oficial los estos días saldrá anuncio oficial seguramente para navidad arriba abajo yo creo que una mejilla 22 23 24 estará ya él el lanzamiento de la versión oficial en un par de días harán el anuncio de la beta y él y la versión final si todo discurre como se prevé que discurra seguramente lanzará antes de navidad ok así que aquí la tenéis linux min 20.3 unma un una beta edición cínamo y bueno si te ganas un equipo que a lo mejor cínamo le viene un poquillo largo porque tiene un come más recursos que plasma pues tienes la mate y tienes la xfce ok pues venga chavadería muchas gracias por seguir ahí ya sabéis aquí seguimos haciendo vídeos linuxaros porque porque soy así y ya está que queréis que queréis que os diga otra cosa no puedo decir venga nos vemos chao